Hoy me siento cansado, perdido y entregado a lo que pueda hacer Sé que a nadie le ha importado, no sé si lo han notado, se me acaba la fe Corriendo, todo el mundo está corriendo y yo mirando a la pared Hay prisa por tenerlo todo, no hay tiempo, nadie quiere ver el sol caer Soñando con llegar primero, pero al final vamos a perder ¿Cuántas veces he intentado parar y hacerme a un lado, dejándome caer? El dolor me ha levantado, quiero sentir el cambio, devuélveme la fe Corriendo, todo el mundo está corriendo y yo mirando a la pared Hay prisa por tenerlo todo, no hay tiempo, nadie quiere ver el sol caer Soñando con llegar primero, pero al final vamos a perder Hay prisa por tenerlo todo, no hay tiempo, nadie quiere ver el sol caer Soñando con llegar primero, pero al final vamos a perder Ya no quiero saber, ya no quiero correr detrás de tus mentiras Ya no quiero saber, ya no quiero correr detrás de tus mentiras Corriendo, todo el mundo está corriendo y yo mirando a la pared Hay prisa por tenerlo todo, no hay tiempo, nadie quiere ver el sol caer Soñando con llegar primero, pero al final vamos a perder Hay prisa por tenerlo todo, no hay tiempo, nadie quiere ver el sol caer Soñando con llegar primero, pero al final vamos a perder 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 Vamos a perder